Marco entonces la C. Breaking Bad. Tu serie favorita. La única que he visto. Hostia, bueno, tío. Lutea, lutea, roba, roba todo lo que pueda. Sony. ¿Cuándo al mercador la quiere mandarina? Tengo, tengo, ya he comprado. Muchas gracias, chiquito. Creo que pone aquí. Nam, 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 qué rico hay. Nam, 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 nam. Mira, ahí pone acábalo. Acábalo, acábalo. Viva la región. Muy bueno. Dale, celda, dale. Pásame la trifuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de zora grande. Que me están esperando las prietas en Gerudo Valley. Y le comenté, se va a caer. No, no, no. Mantengo los audios, lo quito ya. Juanito, tengo un grano en el culo, me lo revienta. Pero cuidado con el grano. Yo, full franco, ¿eh? Pero a tope, vaya. ¡Franco, franco, 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 franco! Hermano, no había visto la hierba, tío. De verdad. No había visto la hierba, de verdad. Te lo juro. De verdad que no había visto la hierba. Yo te lo juro, de verdad. Yo llego a ver la hierba y yo te lo digo. 100%. Toma. Gracias. Te voy a reparar esto. Gracias, esa cuesta. Gracias, hasta mañana. Esa cuesta. A ver, mira, el primero. Vamos a empezar. La polla de mi perro sabe al culo de mi padre. André, mentira, ¿no? Juan Alberto, es que he visto sangre y veo que sale uno de la habitación. Es negro, ¿no? Es negro, tío. Joder. Ya es lo típico de que ya... Nada más que me sale en negro. ¿Celda o Masi? La que moleste menos. Lo pilla porque las mujeres molestan. Coches, tetas, coches. Tetas, coches, motos. Familia, quizás. Coches, tetas, tetas, coches. Además, ¿la niña pequeña se puede decirte que no? Yo qué sé. Lo intentamos, ¿no? A ver, lo malo son los siete años, ¿eh? Al final voy a tener que... Además, ¿la niña pequeña se puede decirte que no? Tres, cuatro, cinco... Es gracioso porque parecen todas la misma, ¿no? Africanos, no. Tres, cuatro, cinco... Es gracioso porque pare... No puedo, no puedo. ¡Pues dándate un polla! ¡Que no, que no! Escucha, que tengo pánico. No puedo hacer esto, gente. No. Eso no va a pasar nada, tío. O sea, es un tío que lleva tantísimas miles de horas de directo a su espalda que es incapaz de referirse a un ser humano concreto sin decir gente. Ya tenéis el vídeo comiendo con Lola Índigo. A ver si repetimos y con suerte me la... Pues yo tengo otros que son todos de tela. O sea, todo es algodón. Entonces son todo cómodo. Pero solo tengo dos. Eso es lo que yo quiero. Y no me compro más porque no sé... Se pone body fit. ¿Y me lo puedes dar? Tú tienes... Tú pobre. Tú chisca pobre, ¿eh? ¿Tien por cien? ¿Tien por cien? ¡Esteen! ¡Esteen! Yo estoy uniendo, ¿eh? ¿Tú me estás diciendo a mí que hacerse mayor significa esto? ¿De verdad? ¿Hacerse mayor significa que yo voy a empezar a tener bodas de peñas y que me van a coincidir con los jueguitos? ¿Tú me estás diciendo a mí que quizás si hacen el Red de Redemption 3 tenga una puta boda el día de salida? ¡Los cojones! ¡Los cojones! No, 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 no. No. O sea, no. No. Y tengo excusas. Estoy trabajando. Esto es trabajo. Es que me entró la risa nada más de decirlo. Estoy trabajando. Por lo tanto, yo podría haber dicho ¡tss! No voy. Porque tengo una cosa importante de trabajo, ¿no? Porque si tú tienes una boda y de repente tienes una reunión tú importante y dices ¡No puedo ir! No puedes ir, estás trabajando. Ahí, caray, no pasa nada. Pero como tengo que jugar celda, tengo 12 años, ¿no? Y encima, ¿qué tengo que ser? ¿Musulmán? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Madre mía! ¡Pero qué mierda es! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya cagada! Total. Es que esto qué es, tío. 43 años. ¿Por qué nos follamos? No lo entiendo. Le quedan solo dos años, ¿eh? Pues si la conocí con 39 o por ahí, ¿no? No. Con 36 o 7, ¿no? ¿Qué pasa? A ver que es lesbiana, pero no pasa nada. Porque yo... A ver si el André le dice que no pasa nada. Vale, chifalla, chifalla. Vamos a por la ciudad ya. Ratatopor, ratatopor. Ratatopor. ¿Por qué me hace tanta gracia, tío? Oh, llave azul. Ratatopor, ratatopor. Ratatopor. De sala. Ratatopor. Eh, ratatopor. Una bala aquí. Balas, balas. Ratatopor. Páltame. ¿Te acuerdas de esto, Juan? Esto estaba igual, ¿eh? Con la cara, tío. No sé si yo reí vosotros o luego los metes, tío. No puedo. No hace mucha gracia, tío. Estoy llorando. Con la cara, tío. Ratatopor, con la cara, tío. ¿Cómo te pasa? Es que no puedo. La cara está cerrada desde el otro lado. Ratatopor. Oh, no puedo. Y ahora andré tú lento, tío. ¿Seguro? Claro, es que esto es un cohete. Vamos a ver, señores. Yo creo que así paso, ¿eh? Hostia. Y cositas que son una puta locura. Y súper bien hechas. Mira esto, hermano. Mira esto. Mira. Ruedas. Pero ¿y si lo hago rápido? Bueno, tengo un hidroavión. Me ahogo. ¿Qué ha pasado? Porque estaba al revés. Madre mía, qué puto desastre. Que nadie hable de esto, ¿vale? Vámonos. A partir de aquí empieza. En el stop. Aquí. Aquí, ¿vale? Venga. Tres. Dos. Tres. Dos. Uno. Y yo, hermano, esto qué coño, ¿eh? Tres. Dos. Uno. Decidme un truco de spawnear una avioneta, si queréis. Y lo ponemos. B-C-S-P-N. Se cae. No se cae. Si llegan, me cuentan. Si no, ponemos otro día, ¿vale? Y de aza. ¿Qué? No tenía flechas. Escúchame. Tú tienes un niño. El niño entra. Papá, papá. Tú le pones un cuenco. Con agua y con comida. Y que vaya solo. Yo estoy haciendo directo. Estoy pasándome el GTA VIII. Ponte a comer y a beber lo que pueda y ya está. Yo me operé de fimosis. Coge el tío una aguja y me pincha en los huevos y en todo el capullo. Te pincha en un testículo y en toda la punta. Dios. Con poya, man. Con requesón. Ligas todas. Qué puto asco, colega, de verdad. Y no os pongáis mi foto mía para nada. Me encanta Rockford. Qué asco, coño. Todas las conchas que hay en Galicia son viejas. De verdad. Intenta no lavar tu pene por cinco días. Me da asco. Ni de puta coña, hombre. Para que arrequesón, la smegma va acumulando. ¡Cállate, cállate! Operate. Saca tu polla. Es lo mejor que puede hacer, de verdad. Roza la campana y mete tu dedo en su boca. Vaya atracón de contenido nos acabamos de dar, ¿eh? ¿Cortáis a alguien que le guste a alguien de su familia, tío? Tu madre me jode la vida, la perra. O sea, ¿me va a hacer un masaje que me va a dormir hasta mañana por la mañana? ¿Eh? Hermano... La paja más basta que me han hecho en mi vida, yo creo El Chocaba por ahí Pidiendo bulla a la gente Estamos a 8 de mayo de 2023 Que va a salir la serie en un mes Y no ha terminado su puta skin Y a mí me metió bulla diciéndome Escúchame O la tienes antes del miércoles o O estás fuera No entras a la serie Hace falta la skin Dentro de 12 horas On point Hablo yo con el rollo, corriendo rollo por favor La skin no sé qué, hay que hacerla porque si no no sé cuánto Estamos a 8 de mayo no ha terminado, me cago en su puta madre Pongo la vaca Bouncy cow Vale, y lo activo A ver ahora Darle a follow, alguien Me ñordo en tu mamá la fui Ana Elvio La vaca cero Me ñordo en tu mamá la fui Ana María Vuelve conmigo Pero tío, estos no Pero cómo os ponéis estos nombres Justo cuando activo las putas alertas Pero tío, ¿qué quieren? Estos titanos conmigo No paran de seguirme En lo que son los jugadores de porcino Sobre el evento que quien me coma mejor El culo se gana un puesto de churrero en la velada Vale Aquí tenemos un de estos explosivos Es de guardián esto, ¿no? Vale Y si le tiramos eso allí A que me caiga No me lo puedo creer Lo truco Como los jugadores de porcino CC por Antarctica Films Argentina